Antes de comenzar el video de Youtube, quería decirles que uno que hace las miniaturas ahora, que son miniaturas muy épicas, se llama Berfets Y bueno, acá les voy a dejar su Discord, acá está su Discord, Berfets Y bueno, también su canal de Youtube, acá está en los comentarios su link para que lo apoyen Y también les pidan si quieren unas miniaturas porque están muy épicas Y bueno, también les pido que den like, suscríbanse y compartan a sus amigos Pero bueno amigos Hey amigos de Youtube, estamos en un nuevo video de Roblox acá en el canal Y hoy vamos a jugar un juego que se llama Cristal, o sea de coleccionar cristales amigos Pero bueno, o sea, vamos a empezar con el video de hoy, acá están todos los panas por acá Y bueno, o sea, este juego se ve que ya lo están jugando mucho, así que vamos a recoger todos estos Y no sé lo que tenemos que hacer, o sea, solo he visto que tenemos que recoger cristales quizás Y mira, estamos recogiendo cristales, o sea, miren, ya tenemos como 200 cristales, ok Ya tenemos como 200 cristales, esto es como Coin Zero Simulator, la verdad Y por cierto, un saludo a Cielito7, acá está Cielito7 ahí Acompañándome en el video Y bueno, o sea, vamos a ver cómo es el video, o sea, cómo es el juego de hoy Así que, a ver, vamos a recolectar, mira, tiene 184 monedas, o sea, digo, 184 mil monedas A ver, vamos a seguir recoleccionando todas estas cosas Y a ver, le voy a subir un poco la calidad, ya que, o sea, no quiero que se ponga estas cosas blancas O sea, como que no cargan Y a ver Ok, vender Y ahí está, vender, tenemos nuestra tienda Y a ver, ¿qué es esto? Rango Más 8, no ¿Qué rayos es esto? Rango Por uno stats Por uno stats Y a ver este Por los stats, a ver, sí, 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 estoy grabando Y a ver, ¿cuánto cuesta esto? Ah, 50 mil gemas 50 mil gemas Y auras por acá ¿Cuánto cuesta esto? Ah, 15 millones de gemas Sí, ya saliste, ya saliste, cielito Ya saliste y ya te salude Ok Vamos a ver, revist Ah, acá y revist Acá y revist Ok, tengo 800 monedas A ver, 1450 monedas Por acá vamos a obtener 1450 monedas Así que debemos coleccionar O sea, 600 gemas más A ver, vamos con esto Cristales Bueno, son cristales La verdad No hay que confundirnos Pero o sea Esto está súper épico O sea Esto, qué bien que se recojan Solos estos cristales Así Así como que nos ahorra muchísimo tiempo Y a ver Vamos a obtener todo esto Y ok, creo que ya podemos conseguir O sea Ustedes saben las cosas Así que vamos por acá Y podemos conseguir nuestro primer review Pero A ver, qué dice Usear código free pet Acá Free pet A ver, hay que Hay que obtener esta pet A ver, estamos con este pet Oye, se han equivocado Se han equivocado En redim O sea No es con No es con 12 al inicio Tenemos una pet Así que Vamos con esta pet Por acá Y toma Por uno cristal Por uno monedas Y más 12 speed Y cero de revistas O sea Ay, un poquito Más rápido Un poquito No tanto Y a ver Vamos a coleccionar Esos 35 revistas Y nos han dado 70 gemas Ok No sé cuánto cuesten Las mascotas O sea No sé cuánto cuesten A ver Cuánto cuesten Las mascotas Eh 750 Ah 750 ¿O qué? ¿Qué? ¿Cuántos cristales Estoy coleccionando Amigos Esto es una locura O sea Están viendo los cristales Que estoy coleccionando Esto es una locura A ver Eh 450 mil monedas 15 millones No 15 millones ¿Qué? ¿250 trillones? No Debemos comprarle Los de 450 Porque esto es una locura O sea Mire todo lo que estamos Recoleccionando A ver Eh Vamos a ver Mira Acá hay islas También acá hay islas Seguro habrán cristales Que nos harán más Así que a ver 2000 revistas Ah 2000 revistas Tengo 35 Ok Tengo 35 Así que bueno Vamos a vender Vamos a vender Por acá Y a ver Podemos comprar Algo Eh 350 mil gemas 750 mil Ah No No Eh Rangos A ver 50 mil gemas Auras Y que están Están todos muy caros Están todos muy caros A ver No entiendo ¿Qué? Ah 1500 gemas Pero no entiendo Los más 13 range O sea Eso sí No entiendo Pero bueno Vamos a ver Vamos a coleccionar Un poco de cristales Por acá Y bueno O sea Vamos a obtener Mascotas Por acá Mascotas A ver ¿Puedo comprar? No 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 O sea Eso cuesta Robux En algunos juegos Y es gratis Pero en este Cuesta Robux Ok Amigos de youtube Ya he farmeado Por mucho tiempo Y voy a hablar Un poco bajito Pero bueno Porque Me duele la garganta Pero bueno Eh Amigos de youtube He farmeado O sea Por bastante tiempo Ya que O sea He farmeado Por bastante tiempo Como pueden ver Tengo Casi 7 No Mira Ahorita lo hacemos No Como que No Esperen Que ahorita Hacemos este Número 70 mil Y toma 70 mil O sea Tenemos 70 mil Coleccionadas De cristales O sea Es un montón He estado Farmeando Por media hora Quizás Y pueden O sea Tenemos ya 486 billones De monedas Pero antes De hacer estos Rebirth Quiero hacer algo Amigos Quiero comprar Estos Mira Han puesto En la no actualización Auto vender Esto está Bastante bien Y pues Han puesto Han puesto Sombreros Así que Quiero ver Como son Los sombreros Mira Tenemos A con sombrero Celeste Y que Por ¿Qué? Por 1.5 Rebirth Esto está Épico Amigos Como que Por 1.5 Rebirth Quiero tener El rojo Amigos Ahí está El rojo Vamos Que obtuve El mejor Ahí está Equipar Y ok Ok O sea A ver Podemos Hacer Un sombrero Shiny Ah Si 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 Podemos Hacerlo Quiero tener De los sombreros Rojos Un montón O sea Es que Es una locura Que también El multiplicador Rebirth A ver Voy a abrir Por acá Sombrero No Sombrero Naranja No Yo quiero Un sombrero Rojo Por favor Sombrero Rojo No Me sale Más Común Sombrero Rojo Sombrero No Pues Sombrero Naranja Bueno Igual Vamos a poder Hacer Como Unas Evoluciones Por ahí Ahí está Necesitamos Un sombrero Rojo Más Para hacerlo Shiny No Naranja No Naranja No Naranja No Yo quiero Rojo Rojo Quiero No Celeste Tampoco Pues Celeste No Pues Rojo Yo quiero Rojo A ver Rojo Por favor Rojo No Como que Naranja También O sea Por favor Ahí está Ahí está Si me gusta Si me gusta Vamos a hacer Todas las evoluciones Que podemos Por acá Por acá Esta Esta ya no podemos Pero si podemos La rojo Así que Guau ¿Qué? ¿Qué? Por 6 No Amigos Eso está Chetadísimo O sea Los sombreros Son la cosa Más chetada Del mundo Y también Han puesto De vender O sea El pepe O sea Dice que Se ha chetado Un montón O sea Mira Mira Sus números De revistas Es una Locura Eso está Loco Este Es que Están Loco O sea Bueno Vamos a hacer Estos Revis Por acá Vamos Que 4 millones De gemas 4 millones De gemas Y 1,9 millones De revistas Amigos Esto es Una locura A ver Que podemos Comprar Podemos Comprar Un rango No Si Si Pero No Yo quiero Más Rango O sea Acá En range Ok Este lo vamos A hacer Y ya tenemos Todo esto En auras 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 Ay 15 millones Está muy caro Ah 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 No podemos Este Así que Vamos Por acá Y a ver En upgrade Podemos hacer Algo No Creo que No Y ok O sea Tenemos 0 Revis Pero O sea ¿Cuál? Creo que esto Ya lo tenemos Desbloqueado Si tenía 0 Revis Bueno Será un bug No lo sé Ha de ser un bug Oye Y estoy obteniendo Oye Dice que estoy obteniendo 3 mil Pero estoy obteniendo 21 millones O sea ¿De dónde estoy obteniendo 21 millones Amigos? ¿Qué rayos? O sea ¿Cómo he obtenido 21 millones Tan rápido Amigos? No entiendo nada Pero bueno Vamos a vender Autocell On Y ahí está ¿Qué? 5 billones De monedas Ok 5 billones De monedas Eso es una locura Vamos con este Rebirth Y ya Que un millón O sea ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? Amigos Esta es una locura Eh Si necesito esto También No creo que necesito Estos Ah Por lo de monedas Más 5 Ah Es que lo que más me interesa Son los Sombreros Y bueno Esto creo que ya lo dejamos Por acá Y ok Vamos a ese Mundo De nuevo Tenemos 640 mil Rebirth Y este necesita 15 millones De revives Ok amigos Estamos empezando A chetarnos De una forma Muy loca ¿En qué? Estamos obteniendo ¿Qué? Esa es una locura Amigos Estamos obteniendo Tantos millones Por segundo O sea Ya tenemos Billones de cristales O sea Vamos a Hacernos Vamos a A chetarnos Un montón En este juego O sea Está bastante divertido La verdad A ver Vamos a vender Y toma 531 millones Ok A ver Vamos con este Rebirth ¿Y qué? 9 millones Ok 9 millones Esa es una locura ¿Qué me estás diciendo Con 9 millones? Que me puedo comprar Todo esto O sea Puedo comprarme Todas estas cosas ¿Y qué? Ah no Ya no puedo más Esto por acá ¿Qué? ¿Cómo que no me deja? Ah sí me deja Esto 7.6 millones Bueno Ahí está Y bueno Es que Es que te has chetado Mucho A ver ¿Qué? Esto es una locura Sí O sea Tiene Tiene números Súper grandes A ver Vamos a por acá Y obtener más Estas cosas Así que Obtengamos ¿Qué? Ya estamos obteniendo Bichones Amigos Es que es una locura Hay que poner el autocell El on Estamos obteniendo acá Trillones O sea Es una locura Amigos Estamos muy locos Haciendo todas estas cosas Y yo quiero chetarme Como él O sea Yo quiero chetarme Como él Así de Así de locuras Y ahora vamos por acá Obtengamos todas estas cosas Por acá Y ahora ya tengo Quiero obtener al menos Unos 25 trillones de monedas Sí podemos hacerlo amigos Podemos obtener 25 trillones de monedas Así que vamos Por acá Que podemos 25 trillones Ya tenemos 23 24 Y ahí está 25 Toma Este juego Cuánto cuesta Ah bueno Lo vamos a Luego Lo vamos a abrir Luego Todavía no quiero abrirlo Así que Vamos Off Y A ver Que revirt Me alcanza Me alcanza Para este revirt Ah Diez Tilla Bueno Ya Comprémoslo ¿Y qué? 38 millones de gemas ¿O qué? O sea Eso es una locura A ver No, no, no Batería Batería No Batería Espérenme amigos Que conecto la batería O sea No quiero que en pleno video Se desconecte Pero bueno Ya está enchufado Y a ver Vamos a Por más de esto Ok Por los de cristales Sí Sí Y vamos O sea Vamos a completar Todo esto O sea Eso es una locura Más uno Y toma ¿Y qué? Ya tenemos todo completado Amigos 3, 2, 2, 2 O sea Ya tenemos todo completado Eso está súper épico Estamos completando Todo absolutamente Y a ver Vamos a rangos ¿Eh? ¿Qué rangos puedo obtener? 50 50 millones Y auras Auras Quiero auras Sensei También me puedo comprar esta aura Vamos por acá ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Por qué me ha reseteado todo? O sea No me digas que me ha reseteado todo Ah no Me ha reseteado nada más las monedas Y todo eso Bueno Eso está bastante bien Ya podemos entrar a esta zona De por acá Y coger esto ¿Y qué? Billones amigos Es que estamos chetándonos De una manera muy loca amigos O sea Tenemos billones A ver Pongamos el autosel ¿Y qué? Cuatrillones amigos Es una locura Es que voy a llorar O sea Tengo cuatrillones ¿Qué locura es esta? ¿Qué locura es esta amigos? No sé Si estoy soñando O qué No sé A ver ¿Cuánto da esta pet? Mira A ver ¿Cuál es esta? Creo que esta es la más común Bueno Igual veámoslo Y Ah Por 35 Está bastante bien Así que vámonos Por acá Y a ver Quiero obtener Menos 4 estrellas Digo 4 estrellas Que hablo Digo 4 mascotas De estas Vamos por acá Y a ver ¿Cuántos puedo equipar? La verdad 6 Ok Vamos acá Por 4 Mira Me salió ya la Menos común Vamos 5 Y A ver Si podemos Una más Y 6 Toma Ahí está O sea Ok Un equipar Y equipar Mejores Ahí está Ahí está Que tenemos ya Nuestras pets Mejores Por acá Y ok Ya tenemos Muchísimo más Amigos A ver Ahí está Ok Estamos obteniendo Muchos 4 millones Y ok Podemos comprarnos Los sombreros De 250 millones Amigos Eso está muy bien Que podemos comprarnos Los de 250 trillones Y estos Por acá Vamos a comprar Estos Ah Por cierto Saludos A el Pepe Que es Xixi B6 Y a Joey Que también Ahí está Jugando conmigo Super Power Fighting Simulator ¿Qué? Me ha tocado El más bueno Bueno amigos Me ha tocado El más bueno Eso está Bien Equipar Mejores A ver ¿Qué me ha equipado? ¿Qué? ¿Por 13? No amigos No No Esto es una locura A ver Quiero Delete Delete Ay no No Estoy Eliminando pets No 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 Quiero Yo quiero Eliminar De estos A ver Esto Por acá Esto Por acá A ver Me voy a mover Un poco En eliminar Todos estos Vamos este Por acá Este por acá Y este por acá Ok Vamos por acá Este también Ok Ahorita vamos a mejorar Y a ver Vamos a comprar Un montón De estos Ok Amigos de YouTube Ya vamos a obtener Un quintillón En nada De tiempo O sea Ya tenemos 984 Cuatrillones Y toma Un quintillón Ya tenemos Un quintillón Amigos Ya vamos a hacer Un revir Super grande Porque o sea Con un quintillón De moneda Yo creo que Podemos hacer Un revir Super grande Asumo ¿No? A ver Así que Vamos por acá Y que A ver 19 millones De revir Y ya tenemos 6 billones Y 100 billones De gemas ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto Amigos? ¿Qué es esto? O sea Tenemos 6 billones Podemos ir al mundo Del toy Así que Podemos comprar Uno de estos huevos Ah ¿Sí podemos comprar? Ok Podemos comprarle Esos huevos Pero antes Quiero coleccionar Monedas Porque no tengo Casi nada Así que Bueno Comprémos Uno de estos huevos Pero antes Necesito eliminar Todas estas A ver Delete Ah Estas son nuestras Equipadas Ok Por eso No las elimina A ver Vamos a acá ¿Y qué? ¿Qué hemos obtenido? ¿Qué hemos obtenido? Amigos Hemos obtenido Una ¿Qué? Por 99 Ah Esta es la mejor Ok Quiero obtener un equipo De hidras Amigos Así que ahí los veo Cuando tenga Por ejemplo 6 hidras Ok Amigos De youtube Ya tenemos Nuestras 6 hidras Por acá O sea Rapidísimo La hemos obtenido Así que Equipar mejores ¿Qué? Dejemos equipadas Todas nuestras Hidas A ver Crashear todo A ver ¿Qué? ¡No! Acabo Acabo De craftearla Acabamos de hacer Una F Amigos Porque acabamos De craftearla Y yo no quería Craftearla Bueno Ya que amigos Ok Está bastante bien Así Pero Me siento triste Yo no quería craftearla Pero bueno Que estamos obteniendo Cinco quintillones O sea Amigos Es que cada vez Nos alocamos más O sea Cada vez Estamos más locos Obteniendo Estas monedas Infinitas Así que bueno Vamos por acá Y yo que creo Que podemos obtener Una nueva Ahora Un nuevo rango No lo sé Pero a ver Intentemos saber Ahora 5 trillones 5 trillones O sea Están glomeando A ver Un revir Un revir Por acá Un revir No nos vendría Nada mal Así que vamos Vamos Que no 250 billones No No podemos conseguir Esta ahora Pero si podemos Conseguir la de master Así que Vamos por acá Con la de master Y ok O sea No se nos ha quitado Nuestros revirs No No se nos ha quitado Y a ver Hay que obtener Todo lo que podamos De monedas Y Ok Ya tenemos Muchas monedas A ver Quiero obtener 100 quintillones De monedas A ver 100 quintillones Estaría bastante bien Y ahí está Ya tenemos 100 quintillones De monedas Así que Vámonos por acá Y O sea Hagamos un revir Si creo que un revir Estaría bastante bien Oh 168 quintillones Ok 168 quintillones Bueno Eso no nos va a durar Tanto Pero Un minuto Un minuto Acabo de recordar Algo amigos Acabo de recordar Algo O sea Vamos a comprarle Este huevo Bueno Creo que lo vamos a comprar Cuando tengamos Más monedas Porque se cuesta 750 quintillones Eso va a durar Un poquito O sea Va a durar Su tiempo Pero obtengamos Esto Ahí está Ya tenemos Lo que necesitamos Para el revir Así que Vamos por acá Y obtengamos Este revir De por acá Y a ver Eh Ahí está Ahí está 60 millones De revir Y ya podemos Hacer Algo mejor ¿No? Un rango Eh Por 15 Que Está muy caro No Mejor hago esto O sea Mejor hago este No nos va a durar Tanto A ver Cuando necesito Para un revir Que me de esas monedas A ver Necesito Uy Esto está caro Necesito Unos Quintillones 203 quintillones Ok 203 quintillones No nos va a durar Tanto Ustedes dirán Oye Pero como has hecho Eso Es que Acabo de calcular Cuanto necesité Lo anteriormente Así que 203 No nos vendrá O sea Tan difícil Y podremos Obtenerlo rápido Así que Bueno Ya tenemos 269 Así que Vamos por acá Y Obtengamos un revir Así que Vamos por acá Obtengamos este revir Toma Tenemos ya De no Más billones Necesitamos como unos Casi un sillón De gemas Para o sea Obtener El rango O sea No pasarnos Pasarnos de rango Así que Ok Yo creo que con estas monedas A ver Voy a coleccionar un poco más Por si acaso Y ya Tenemos ya 350 millones Así que creo que con eso Podemos obtener Otro revir De por acá De los estos De 60 millones Que de verdad Nos da mucho más A ver Ya tenemos 929 Así que a ver Rangos No 950 Es en serio O sea Es en serio Que 950 No pues No seas así Mundo A ver Vamos por acá Y ok Hay que obtener Uno de esos Ahora acá Por acá Y ya Ya tenemos Así de rápido Amigos Así de rápido Ya tenemos Lo que necesitamos Así que Vamos a por Rebirth Por acá Y Obtengamos de nuevo El mismo Ahí está Ya tenemos Un trillón Ya podemos Obtener este Revir Y a ver 10 trillones O sea Están locos Estos tipos Están locos O sea Están literalmente Muy locos O sea Están poniendo Todo demasiado Caro Pero bueno Pero bueno Obtengamos Estos Trillonitos Por acá Y a ver No me acuerdo Ahí está Este huevo Es el que había abierto A ver Y acá ¿Qué es esto? Ah Podemos hacer Revir desde acá No me había dado cuenta Es en serio Es en serio Que podíamos hacer Revir por acá Ok Acabamos de cometer Una F Y a ver ¿Cuánto necesito Para O sea A ver Este 10 trillones De revir 10 trillones Uy Esto está caro Está caro Amigos Eso A ver Obtengamos Unos Quintillones Por acá Y Obtengamos Estos quintillones Así que Vamos Por acá Y 98 quintillones No Esto está caro Está caro Eso Por acá Podemos quedarnos Haciendo estos revires Así Ok Ya obtenemos 190 Así que A ver Vamos a hacerle acá Un montón de revires Y mira Mira Que tenemos ya Un montón de revires Ok No sé cómo sea Obtener mucho más Que esto Porque o sea Estamos ya avanzando Como que no tan rápido Y Creo que Voy a obtener De mejores sombreros Voy a obtener mejores sombreros Por acá Así que Obtengamos mejores sombreros Porque la verdad A ver Nuestros sombreros Están bien Pero o sea Yo quiero este Fedora Que sea Uno mejor Como este Así quiero que sea Sí Así quiero que sea Así que O sea Yo me quedo acá abriendo A ver A ver Ya tenemos ya Este Fedora Creo que podemos evolucionarlo Sí No No podemos evolucionarlo Ok Nos falta un Fedora O sea Uno de estos sombreros negros Así que a ver Hay que obtener un Fedora Acá en cámara Porque o sea Ya sería muy O sea Muy difícil Tener que cortar Todo el tiempo Porque o sea No nos toca ese Fedora Amigos No nos toca No Yo no quiero la corona Yo quiero el Fedora No Pues en serio Así es mi suerte Amigos Así es mi suerte Así es mi bendita suerte Que no me toca el Fedora A ver Ahí está Por fin Por fin A ver Ya Ya Podemos evolucionar Por acá Y ahí está Tenemos el Fedora Nivel 2 Así que equipémoslo Y a ver ¿Cuál es el otro Que tenemos? A ver Equipar mejores Igual es el otro Que tenemos Tenemos dos Fedoras Y por acá Este Dominocrown Ah Dominocrown ¿Cómo solucionar otro? La verdad Ok A ver Cuántos Dominoscrown Tenemos Estoy pensando en algo A ver Este también No Este es mal Necesitamos unos 3 Dominoscrown Ahí está Uno Para hacer una Mega evolución O sea Una mega evolución De nivel 3 Así que A la 2 Ahí está Bien 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 Tenemos ya 2 No El rojo No El rojo No A ver El rojo Es uno de los peores Yo quiero este O sea Yo quiero El tercero El tercero Después del rojo No Fedoras Ahorita No Yo quiero El Este Este Que estamos Viendo acá Yo quiero ese Por favor Ahí está Gracias A ver A ver Vamos por acá Evolucionamos Y podemos hacer La evolución Y toma Toma Que tenemos Esta evolución Ok Tenemos Por 31 Y por 16 Y estos dos De por 30 Y por 14 Ok Eso está bastante bien Creo que ya no nos costará Tanto obtener Las cosas Y a ver No sé Es que o sea Como que ya no hay Tanto que hacer O sea Tenemos ya Muchos revirs A ver Vamos a intentar Obtener mejores Cosas Por acá Hay que obtener Mejores cosas A ver Estamos obteniendo Acá ¿Qué? 6 tillones Ok Ok 6 tillones Acá se Acaba de alocarse Las cosas Porque estoy obteniendo 6 tillones Por acá A ver Esto es una locura ¿Qué me estás diciendo? Vamos por acá ¿Qué? 5 tillones De gemas Ok 5 tillones De gemas Eso está épico A ver Pero puedo ser más Revisas acá Así que a ver Hagamos todos los revirs Que podamos Y mira acá Se puede farmear Muy bien Las gemas Con esos revirs O sea Como que Los revirs Más anteriores Son los mejores Porque no tienen Tantas monedas No ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? A ver Shop Eh No Hay Hay obras De 10 tillones A ver Ahora es de 3 tillones Ah Por Cumplir esta obra Y esta obra Por acá Y a ver ¿Cuál es el siguiente rango? El siguiente rango Ah A ver A ver A ver A ver A ver 10 tillones Ok 10 tillones Para obtener el skill El skillful El skillful Collector A ver Vamos por acá Y obtengamos estos Trillones 10 tillones Necesito Ok Podemos hacer Este Y hacer este Y hacer este Y ok Ya estamos farmeando Los revirs Hay que obtener Unos tillones Hay que obtener unos tillones Más Y Ok Ya tenemos 10 tillones Así que Ya podemos hacer el siguiente rango De por acá Así que vamos a obtener el siguiente rango Vamos a obtener Pero Antes quiero hacer algo amigos Antes quiero hacer algo Quiero Comprar De los huevos De acá Del evento Del ruso Que si no saben Ruso es un youtuber O sea un youtuber Inglés Que o sea Siempre lo ponen En dos estos Ah ok Este Que Esta mascota Farmea cristales Ok Farmea cristales A ver A ver Quiero coleccionar 6 rusos 6 rusos Estarían bastante bien O sea 6 rusos Serían épicos Para obtener Muchísimos revistas Así que Vamos por acá Para obtener Unos 6 rusos A ver Ya tenemos 4 5 Y a ver 6 6 Ya quiero 6 6 6 6 6 6 Y ahí Está Tenemos Nuestros 6 rusos Así que Hay que desequipar Todos Y hay que equiparnos Por acá Por acá O sea 6 rusos Estos Todos dan Por 15 Revis Imagínense Todos estos Combinados Sería una locura Así que Vamos por acá Ok Podemos ya hacer El siguiente rango Así que Vamos a por El siguiente rango O sea Las mascotas De rusos Están bastante Buenas Y a ver Vamos al siguiente Rango No Este no Este no Este no Por acá Hay por 45 Estadísticas Ya tenemos Para este rango Así que A ver Vamos por acá Vamos a este mundo De por acá Y hagamos Revis Hagamos Revis Cuanto Tenemos Trillones Quiero tener Un 4 Y yo Al menos Un 4 Y yo Estaría Bastante Bien 2.35 Para este Revis Y Ahí está Vamos 26 ¿Qué? 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 ¿Septillones? Amigos Esto es una locura ¿Qué? ¿Mestás? 66 Trillones ¿Qué? No Amigos ¿Qué? ¿Cómo que 66 Trillones De Revis O sea Esto es una locura Esto es una locura Amigos Podemos obtener Este Este mundo Super Revis Island ¿Y qué? Ah Supercell Ok ¿Y qué? ¿Por qué tengo Estas cosas? ¿Por qué tengo Estas cosas? Eh ¿Alguien me puede explicar? Ah Super Revis ¿Qué? Eh Más 5 Super Revis Ok 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 Más 5 Super Revis Vamos 75 Tokens Y acá hay mascotas Con Tokens Ok Mascotas con Tokens ¿Qué acabo de hacer amigos? Acabo de resetear Todo lo que tenía No me digas que acabo de resetear Todo lo que tenía No me digas eso No me digas eso Eh Vamos por acá No Tenemos el mismo Rango de nuevo Y a ver Revis Eh Trillones Trillones Ok Trillones Necesitamos algo más Algo como A ver ¿Cuánto necesito para estos? Ah No Esto Ay Es que me confundo amigos O sea Me confundo A ver Vamos a por acá Y ok Ya tenemos Trillones Y ese Vamos por acá Septillones Eh No Esto es que Es que Muchas Numeraciones O sea Me a loco Vamos por acá Hacer unos reviews Por acá ¿Qué? 800 cuatrillones De reviews Amigos Es que No Esto es una cheta De estas Mascotas de ruso Oh No Amigos Es una locura Es una locura Es una Bendita locura Lo que estamos Obteniendo Amigos Cuatrillones O sea ¿De dónde estoy sacando Cuatrillones? No entiendo nada 5 cuatrillones Eh Ok 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 Esto es mucho Esto me está locando Demasiado Tenemos muchas cosas No Por acá No Hay que No ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Hay que ir a este Ok Ya este Debemos ir ¿Qué? Pociones Pociones Ok Pociones Super review Y mira Podemos hacer hasta este Y toma 180 tokens Ok Hay que obtener Una mascota de acá Y ok Tenemos uno de estos Conejos Acá Y estos conejos Quedan Ah Ok Por 34 de revista Así que podemos Desequiparnos Y poner Este conejo Y mira Acá Supercell De por 5 En monedas Ok Mejor Quito el autosel Porque se da por 1 En monedas Y ok A ver Vamos por acá No, no, no Al mundo de la banda No quiero ir O sea Al mundo de Toy o Island Y a ver Vamos por acá Que podemos hacer de viz Ah, cierto Que no tengo el autosel Vamos por acá Hacemos 2 cuatrillones Y 2.37 Por acá Por acá Y por acá Y ya Ya tenemos Septillones Amigos Ya tenemos septillones Vamos uno por acá Ok Octillones Por acá Octillones Ok ¿Qué? Nanillones No amigos Esto es una locura Esto es una locura ¿De sillones? ¿De sillones? ¿Qué me estás diciendo? O sea Amigos Estamos chetándonos mucho O sea Estos de sillones Por acá Vamos uno acá Uno acá Uno acá Ok Ok Mira De sillones De revir Un de sillones Un de sillones Amigos Miren los números Que tengo O sea Esto es una locura Amigos Esto es una Una locura Amigos A ver Vamos por acá Un de sillones ¿De sillones? No entiendo Nada Amigos No entiendo Nada Absolutamente Nada Ok Ok Podemos hacer Ah Ok Ya me acabo De chetar Demasiado Tengo Un de sillones ¿De sillones? No amigos Esto es una locura Me estás bromeando Que locura Es esto O sea Que locura Es esta Vamos a obtener Una aura Super No Que aura Que ya no sé Ni distinguir Numeraciones Según De sillones Warrior Ok Esta podemos Obtener Por acá Y ok Que nos ha reseteado No nos ha reseteado Nuestros revirs No No nos ha reseteado Nuestros revirs Pero si Nuestros cristales Pero igual Los obtenemos En un Así Así de rápido Ah Nos ha reseteado Nuestras gemas Ok Nuestras gemas Ha reseteado Y no Yo no quiero Que receten Mis gemas Así que hay que Hacer un revir Super chetado Vamos a hacer Este Y Este Podemos hacerlo Un montón De veces Ok No Millones De gemas Amigos Esto es una locura Amigos Nos estamos chetando Demasiado Ok Vamos por acá Ya tenemos Muchas monedas Así que Vamos por acá Y podemos Obtener Una cosa Mejor Ahí podemos Obtener Una aura Mejor No sé Si podemos Obtener Una aura Mejor Así que Vamos Por acá Y hagamos Un revir Por acá Hagamos un revir Mira Todas las opciones De revir Parece que La tenemos Hasta estas Ahí ya tenemos Opciones de revir Muy avanzadas Así que Vamos por acá Vamos Por acá Y ok Y hagamos Un rango Super chetado O sea Tengo el skill Full collector Pero podemos Hacer uno Mucho mejor Porque O sea Ya nos Sobran Nuestras Gemas Así que Vamos a Obtener Un rango Super mejor Ok Ok Este me Alcanza Así que Vamos Por acá Y ok Ok O sea Esto es Una locura Amigos Estoy muy Loco Estoy Demasiado Loco Así Estoy Estoy Demasiado Loco Hay que Obtener Esto Ya Tenemos Nonillones Así que A ver Dónde Están Los Nonillones Por acá Por acá Están Los Nonillones Y ok Ya tenemos ¿Cuánto? Tenemos Un de Sillones Ok Tenemos Un de Sillones Así que Vamos Creo que Para este Me va a Alcanzar Ah Ya me Alcanza Para que Amigos Estoy Loco Estoy Loco Literalmente Estoy Loco Así que Obtengamos Todas Estas Opciones Y A ver Ok Estoy Loco Amigos Estoy Literalmente Muy Loco Miren Todas Las Cosas Que Estamos Obteniendo Solo Miren Osea T T T D D D D Osea De Revir T D Osea Que Locura Es Esta Me He Vuelto Loco A ver Vamos Al De Super Revir Quizás Podemos Hacer Un Mejor Super Revir Y Ok Super Revir Por Acá Y Que Más 500.000 Toma Que Más 7 Millones Vamos Que Podemos Comprarle Las Mejores Pets Ok Podemos Comprarle Las Mejores Pets Y A ver Cuanto Dan Estas Mascotas A ver Oh My God Oh My God Ok Tenemos Que Obtener 6 6 De Estas Mascotas Porque Osea 6 De Estas Mascotas A ver Tenemos 3 Tenemos 3 Ok Tenemos 3 Tenemos 4 Ok 4 Tenemos Ahora 5 Y A ver Que Podemos Si Tenemos 6 Ok Tenemos Ya 6 De Estas Mascotas Lo que Nosotros Nos hemos Súper Alocado Con Los Revis Y Todas Esas Cosas Y A ver Ya Tenemos 6 De Esas Mascotas A ver Mira Acá Este Ruso Bailando Mira Como Que Facero Que Facero Ahí Vamos A equipar Todos Y Ya Tenemos De Los De Sun 2 Sun Cat Así Que A ver Cuantos De Ves Puedo Hacer Ahora Tengo Quintillones Y Podemos Hacer El De Acá Ahora Podemos Hacer El De Acá Ahora Podemos Hacer El De Acá Ahora O sea Miren Todo lo Que Estamos Haciendo Podemos Hacer El De Acá El De Acá Ok Ya Me Si Que Podemos Conseguir Que Podemos Conseguir A ver Quiero Ver Las Mascotas De Acá Si Hay Un Sombrero A ver Hay Sombreros No Se Si Hay Sombreros Nuestras Son Puras Mascotas No Son Sombreros Supercell Super Revise Potions O sea Pociones Y A ver Vamos Tenemos 8 8 OCD De Monedas Es Una Locura O sea Me Eso Creo Que Es Mucho Más Que Lo Que Tengo Godly Collector Podemos Obtener El Godly Collector El Godly Collector Quise Decir Por Acá Y Ok Estoy Ya Asombrado De Todo Lo Que Hemos Obtenido O sea A ver No Tenemos El Top 49 O sea Tengo 41 OCD De Monedas Y No Estos Tienen UTG UTG Pero O sea Alguien Me Pu Explicar Que Numeraciones Son Esas Son Como 31 Creo Creo Que Esas Son Las Numeraciones De 31 Y Ok Hagamos Más De Esos Super Revies Por Acá Tengamos Estos Y Ok Estamos Obteniendo Muchos Ahora Tenemos Esto Tenemos Para Este Y Que Creo Que Ya Llegamos A Donde Estábamos Creo No 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 Hemos Llegado Donde Estábamos A Ver Vamos Por Acá Y Ok Vamos Por Acá Que Hay Que Hay Hacer Un Montón De Estos Revies Para Obtener Mucho Más Osea Ya Nos Estamos Alocando Ya No Se Ni Que Numeraciones Son Estas La Verdad La Verdad Es Que Ya Estoy Loco Con Estas Cosas Osea Creo Que Soy El Más Chetado Del Servidor Ahorita Mismo Quizás No No Me Me Gana Este Me Me Gana Me Gana El Pepe Me Gana Osea Me Gana El Pepe Y Ok Ya Tenemos Muchísimos Amigos Y Bueno Osea Esto Es Una Locura Las Mascotas De Ruso Son Las Que Más Me Ayudado Osea Las Mascotas De Ruso Han Hecho Que Digan Una Locura Han Hecho Que Yo Me Ponga Loquísimo Y Aver Esto D Osea D Y Esto Tvg No No Estoy En Las Lider Los Amigos No Q D Y Estos Tienen Q N V Osea No Es Una Locura Pero Bueno Amigos Espero Les haya Visto El Video Si Fue Así Den Like Suscríbanse Y Compartan A Sus Amigos Y Bueno Sin Más Que Decir Hasta La Próxima